Hola Nina Nazares, en este vídeo os voy a dejar una idea para poder utilizar los papeles que hicimos con las tintas al alcohol en este vídeo que os voy a estar dejando por pantalla. Va a ser para hacer unos collares super bonitos. Lo primero que vamos a necesitar es coger la medida. Yo en este caso tenía lo que es la burbuja o la cápsula donde se pone el papel que tú quieras para el collar. Y lo que voy a hacer es ir marcando para luego poder recortar la parte de dentro de los collares. Una vez puestos así voy a pegarlos para que la parte de abajo luego no nos salgan burbujas y se peguen muy bien en lo que es la superficie. Una vez puestos así voy a usar la resina de Resin Pro One to One. Porque es una resina específica para artículos de joyería porque es muy transparente y espesita. Os voy a dejar por pantalla como siempre las proporciones a seguir porque os recuerdo que cada resina tiene un porcentaje diferente. La removeremos muy bien para que se mezclen muy bien los dos componentes pero despacio. No con muchísima fuerza porque entonces crearemos muchísimas burbujitas, micro burbujitas, que es muy complicado luego eliminar. Como es bastante espesa, como veis en este caso se nos va a quedar bastante abombadita la pieza y no se va a derramar. Así que es súper buena para hacer este tipo de manualidades. Una vez puesta como siempre le damos un pistoletazo del soplete para quitar las burbujas más superficiales y la dejaremos curar. Y ya estaría. Como en mi caso son collares pues armamos el collar con lo que nosotros queramos y ya lo tendríamos hecho. Me encantan estos planos en los que no se ve nada. Bueno, espero que os estéis imaginando que estoy colocando los accesorios. Y ya lo tendríamos hecho. Espero que os guste esta manera de aprovechar lo que hicimos en el otro vídeo. Además podéis usarlo para lo que queráis. Os voy a dejar por pantalla vídeos parecidos a estos que espero que os gusten. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!